muy buenas compañeros soy fernando de 3d illusion diseñador gráfico bienvenidos a minicursos y trucos para diseñadores gráficos en este curso vamos a aprender cómo se cambia la interfaz presionando en el apartado de edición donde pone user preferencia se nos abre un menú una vez aquí se nos despliega este menú en este menú vamos donde pone system y dentro de system aquí encontraremos nuestra tarjeta gráfica importantísimo que la tarjeta gráfica tenga la opción CUDA porque blender trabaja con CUDA esto nos ayuda a realizar render mucho más rápido y a que nuestra tarjeta tenga un rendimiento mucho más efectivo una vez que presionamos en CUDA se nos despliega este menú donde podemos encontrar la tarjeta gráfica dedicada y el procesador en este caso yo tengo un i7 y la tarjeta gráfica de GeForce GTX 1050 seleccionamos las dos esto va a hacer que el render sea mucho más rápido y que trabaje a la vez con las dos cosas que trabaje con la tarjeta gráfica y con el procesador en blender 279 no tenemos esta opción solo tenemos la opción de la tarjeta gráfica dedicada en el blender 280 nos da la opción de poder trabajar con lo todo una vez configurado nos vamos al apartado de temas en temas encontramos la apariencia del blender los colores texturas y el tamaño de la tipografía aquí donde pone present blender nos regala una serie de configuraciones podamos elegir en cada una de ellas para que se adapte a cada una de las necesidades que podamos tener a veces nos gusta que el fondo sea más claro más oscuro dependiendo de la necesidad que tengamos pinchen aquí jueguen con cada una de ellas hasta que consigan la que mejor se adapte a vuestras necesidades una vez configurado esto en este apartado de edición en la pestaña de edición encontraremos aquí alinear a tenemos dos opciones a mundo o a vista alineado a la vista significa que si yo hago un 7 creo shift a creo shift a creo un objeto me lo va a alinear hacia arriba si yo apretó el 3 pincho shift a y siempre el objeto se me va a alinear a la vista donde nos encontramos si cambiamos la alineación al mundo si estamos aquí shift a cubo se nos va a crear en la alineación de los ejes que están en el mundo aunque aprieta 7 shift a creo vemos que se queda en la opción que se alinear al mundo si pincho el lateral vuelvo a crear otro shift a creo otro y se generará siempre a la misma posición que el mundo muchas gracias compañeros que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana